Pero aún no hemos llegado al alto mando, pero hay que subir esta cascaída muy bonita. Como en el Zelda 2, pero más feo. No se ven los bloques de ladrillo, que bien. Enos aquí, una vez más. Ojo aquí, muy importante esto, entrar y hay que ir a la izquierda a cobrar Pokémon. Esto es muy importante, hacerlo ahora. Si haces un paso en falso, aparece el rival y te agarra a golpes. Salí por accidente. Veamos entonces, ¿qué tenemos? MTs. Granizo. No. Semilladora. 25, 50. Es momento yo creo que de ponerle semilladora y quitarle hoja afilada. Porque hoja afilada está bien. 55 de potencia, más que semilladora. Pero semilladora golpea en el peor de los casos dos veces con 50 de potencia. Y en el mejor de los casos, cinco veces con un montón de potencia. El doble prácticamente que hoja afilada. Si tenemos suerte, casi siempre vamos a hacer más daño con semilladora que con hoja afilada. Y aparte no puede fallar. Y dado que no vamos a conseguir las escamas corazón para enseñarle masazo a Randy. Pues semilladora es la siguiente opción más viable. Y únicamente hablando. Porque semilladora en su percepción original de la franquicia era basura, sinceramente. Pero ahora lo han hecho en un momento más bueno. Avivar no. Día soleado no. Brillo mágico. Nadie lo puede aprender. Punta pie para hacer intox. Ya tiene de puño de alenaje. Así que no. Onda voltio para hacer intox. Para sintro no. Porque voltocampio hace más daño. Pero para hacer intox vamos a dejarlo en veremos. Bomba lodo. Lo aprende cosita. Pero no. Golpe aéreo. Lo aprende cosita. Pero no. Voltocampio. Ya lo tienes intro. Atracción. Lo aprenden todos. Pero no. Alas de acero no lo aprende nadie. Escaldar lo aprende Frost. 80 de potencia contra 90 de Surf creo. Gana Surf. Respiro. Cosita. En teoría debería aprender en algún momento. El movimiento este de Heal Order. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no lo veo en su Learn Set. Al 25 lo aprendía. ¿Ya no existe Heal Order? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya he sido que para este momento ya debía aprenderlo. No! No veo. No tengo ni un trabajo. Eso es lo que va a hacer. No sé. Pero no. No veo. No veo. No veo. No veo. ¡F! F? FB Spiken? Ostia... Pues nada, respiro entonces Adios Tajo Aérea Necesitamos volador, ahora tenemos que ir con Ceritox Salmuera! S? 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 Tiene 80 o 90 de potencia Salmuera tiene 65 pero si lo usamos contra un rival que ya tiene menos puntos de vida Tiene 130 de potencia Creo que es la misma potencia que tiene Que tiene Hidrobomba Que al final es el momento que vamos a terminar enseñándoos a Frost Será buena idea dejarle ya de una vez Salmuera Lo voy a pensar Radiocarga No Pone homenaje ya lo conoce Zumbido No Aunque por Attack Order Bueno, tengo solamente uno, no? Vamos a hacer cálculos Attack Order tiene 90 de potencia Zumbido tiene 90 de potencia Son en el mismo movimiento Y Bespiken tiene 7 puntos más de ataque especial que de ataque físico Osea que al ataque se va a ir Uy, pero tiene potencia de crítico Zumbido 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 Alud no parece mala idea. Tiene 60 de potencia, que son 120 si golpea después, y como abogado es lentísimo, casi siempre va a golpear después. Por puño de hielo es mejor idea, porque aparte también tengo más ataques especiales que físico. Lo cual es malo, en realidad, pero bueno. Está bien, ya que así es la vida, a veces. Puede llegar a congelar, pero nunca lo va a hacer, sinceramente. Creo que es un 10% de probabilidad nada más. Y aunque en teoría es menos daño, si golpeo después que el rival, que casi siempre va a ser el caso. Porque a lo más o menos es lento, voy a golpear con 120 de potencia, y no con 60 ni con 75. O sea que puño de hielo, se vaya a su casa. Trampa rocas, no creo, así que no creo. Hierba lazo. Hierba lazo la última vez que lo usamos con... Con Inferno no fue buena idea. Pero tal vez con Randy o con Eric o sí. No sabría decirlo. Es que la potencia varía dependiendo del peso del rival. Y Gaston en Milotic son pesados, pero no sé si están tan pesados, sinceramente. Para eso mejor un masazo. Contoneo no. Foco respetado no lo puede aprender nadie. Corte no sirve. Vuelo no sirve. Surf tiene 90 de potencia. Más puedo confirmar. Fuerza no sirve. Despejar no. Golpe roca no. Cascada no. Y trepa rocas no. Pues ya está. Nos quedamos sin movimientos más que enseñar. Vamos a ver rápidamente los objetos. Garra afilada. Aumenta la probabilidad de golpes críticos. ¿Alguien tiene golpe crítico? No. Pues bueno, se voy a dar a Randy por ahora. Piedra noche. Hechizo. Aumenta los fantasmas. No tengo 33 fantasmas. Hierro. Vamos a dar el hierro a... Uno a Erico. Y otro a Randy, si se puede. No, bueno. Entonces a Erico los dos. Proteína. Aumenta de ataque físico. Vamos a dárselo a... Pues a Erico también. Todos ya tienen el máximo de EPS. Excepto este, que es el nuevo, supongo. Frecha bien. O sea, da igual. Cascabel alivio. No. Vamos a dar todo a Erico. Que tiene... Es el mismo que no tiene EPS completos. Parte roja. Raíz grande. Nadie tiene nada que absorba vida. Calcio. Tenga, señor. Nadie tiene ataques fantasmas. Caramelos raros. Tenga, señor. Este es el que más ayuda, necesita. Tabla tóxica. Miel. Cuerda guida. Pues nos quedamos sin objetos. Salmora a Frost. Sí o no. Golpeo con 30 puntos menos de base. Pero. Podría llegar a hacer más daño. A ver, vamos a hacer cálculos. 128 de ataque especial. 90. Puedo golpear primero con Cascada y luego rematar con Salmora en lugar de esto. Hidrobomba puede ser buena idea, pero Hidrobomba tiene poca precisión. No me gusta usar Hidrobomba aparte. Creo que tiene la misma potencia que Salmora. Activamos efectos secundarios. Creo. No tiene. De hecho, tiene menos potencia. Pues bueno, Dios orfe. También podemos quitar de rapidez en realidad. Y bueno. Seguro que no hay nada más que le podemos botar. Porque ya se afrozco en el amuleto. ¿Para qué? Es que no tengo objetos. Nadie te da objetos en este juego. Así no hay como a hacer nada. Vallas nada más me quedan. Pero ni siquiera tengo vallas hidra. Ah, sí sí tengo. Me conviene, sinceramente. Pues bueno. Vamos a hacer las últimas compras. Por un momento pensé que solo vendía pokebolas. Me espanté. Primero vamos a checar una cosa. ¿Cuánta vida tienen nuestros Pokémon? No hay que gastar en el resto de todos. Si nuestros Pokémon no tienen tanta vida. Como para necesitarlo. Ok. Todos tienen más de 120. Entonces sí. Hiperpoción que recupera 200 PS la hiperpoción antes. Aquí yo me acuerdo que no compré poción máxima. Compré una poción que me recuperaba toda la vida. Que era 200 PS. Según yo era la hiperpoción. Pero aquí veo que dice que solo son 120. Pues bueno. Deme máxima poción. Y veo que revivir máximo no hay. Así que pues revivir normal. Estoy seguro que la superpoción antes daba. Ah no. Es que no. No es superpoción. Es hiperpoción. Ah no. Sí. Olvidarlo. No. Estoy seguro que sí daba 200 PS antes. Porque yo me acuerdo que compré justamente esa. Y me acuerdo claramente por qué. O sea. Vi que todos mis Pokémon tenían menos de 200 PS. Y dije pues les voy a dar 200 PS. ¿Para qué gasto de más? Pero bueno. Está bien. Últimos colorcitos. Vamos a poner el sello sala de Abomasnow. Por aquí tengo algo de hielito. Mira nada más que usa más bonita. Agua refrescante. ¿Qué tiene que ver eso con el hielo? A ver cómo se ve. Eh. Está bien. Ya que. Vamos a ponerle. Uno más aquí. Vamos a quitar este. ¿Cómo se quita? Con X. Que se vea mejor abajo. Y cuchilla de hielo aquí. 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 Y aquí. A ver cómo se ve. Eh. Menos de una piedra supongo. Vamos a moverle algo. Porque eso no tiene plantita. A ver si por aquí tenemos algo verde. Va a ser que no. Ingenio. Centella. Pues bueno. Bueno. Eh. Bueno. 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 No me temía de convencer. Un poquito mejor. A ver ahora. Se ve horrible esa esfera. Esfera ve algo más bonito, sinceramente. A ver esta. Es como para Pikachu, ¿no? Ah, mi Batman. Bueno. Está bien. A lo puni no creo que tengamos nada más. Pero vamos a ver así rápidamente. Corazones negros como que no queda muy bien diría yo. Burbujas rosas. A ver si se ve muy feo o no. No se ve de todo mal. Algo más que tenemos por ahí. Pétalos de rosas. Son doce... Ah, no, son flores, olvidé. Sí, por qué no. Algo más por ahí. Ni era tóxica. Eso no creo, eh. Espirales rosas. Esos son como para tipo... Como para tipo hadas. Rayos me moví. Creo que está bien así. Vamos a ver que en Floatzel... Es que en Floatzel no tengo nada. O sea, pero no tengo nada. De no tengo nada. Le pongo rayos si quieres. Ah, bueno, tengo agua fresca. Vamos a ponerle agua fresca a ver cómo se ve. No, no, no. Ni tan mal, ni tan mal. Pasable diría yo. Y de vez piquen, de vez piquen, no tengo directamente nada. ¿Qué es esto? ¿Confete? Ah, sí, confetino. Confetino, que horrible. Eh, está bien. Vamos así. Vale, la verdad. Vale, la verdad. Por un momento creí que no iba a aparecer el tipo este. ¿Qué pasa con el gole? Es que no lejos. Ah, no me gusta. ¿Qué pasa con los animados? Oh, no, aquí es el tengo que ser lo mejor, chico. No me gusta hacer lo que acabaron de hacer. No te importa, no te importa. Vámonos. No te importa que el colegio se me puede hacer un nuevo día de la que es. Pero a veces no te importa. No te importa. ¡No te importa. No te importa, no te importa. No te importa. No me importa. Zeritox bota Close Combat supongo, así es Si no matas a Zeritox, se muere Zeritox Así te lo digo GG Ah bueno, le dio chance Bonito chance Ahora como quisiera tener Aquajet Esquívalo GG Infernite va a barrer a nuestro equipo Bueno bueno bueno, la bajada de ataque fue buena idea Se muere claramente Entonces hace una bofetada y se muere el mono este Porque tiene defensa menos 3 El crítico no era necesario Pero gracias Esto me lo voy a venir Quiero creer que soy más rápido No Picoteo Aok O sea si me acabo de enfrentar Bueno me acabo de enfrentar Me acabo de encontrar a este tipo en la columna lanza Como es que de repente sus Pokémon ya son buenos Cuando antes no hacían nada Bien Buena lectura Aunque bueno en realidad Él eligió mal a su Pokémon Mal 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 Igual no lo eligió El amor que siente Randy por mí Va a ser que se descongene bien Gara rápida Gara rápida Gara rápida No se descongeró el primer turno Pero el amor hizo que Su corazón hirviera tanto Que se deshidiese el hielo a su alrededor Voy a sacrificar a Randy Vamos El amor va a ser que golpea cinco veces Y que la última se ha criticado Bueno Ni tanto Pero estuvo bien Bye bye Aquí quedan menos ya Heracruz Tengo bote Si es que tiene avalanche Me mata Volando Oh oh Me mata Me mata Me mata Yo ¡Suscríbete! ¡Pena se mata el campo! ¡Oh oh! Debería moverse de otro bote si es que no falla, por supuesto. Doña de Tóxico, esta vez no me curvo por el campo porque no le estoy tocando el suelo. Ya está muerto. ¡Pues bueno! Viendo el desempeño general del equipo diría que no vamos a poder vencer al tomando. Vamos a intentarlo pero yo tengo muchas dudas. ¡Hola! ¡Catorce horas! Bueno, falta todavía una hora más de al tomando. ¡Gracias!